¿Piensas que la edad es un límite para cambiar nuestro estilo de vida? Hoy te traigo la gran historia de Marlis, quien nos demostrará que nada es impedimento cuando queremos lograr algo en nuestra vida. Marlis es una grandiosa alumna de nuestra Asesoría Trainer. Tiene 49 años y es técnica en terapia física y rehabilitación. Antes de pertenecer a la gran comunidad fitness de Asesoría Trainer, Marlis lidiaba cada día con el aspecto de su cuerpo. Por alguna razón me sentí inconforme conmigo misma, con mi cuerpo, me veía gorda, me sentía gorda y empecé a dejar de comer. Ella creía, como muchas otras personas, que para bajar de peso tienes que dejar de comer. Hubo un momento en que mi único alimento en el día era una manzana en todo el día, que la dividía para poder, digamos, mantenerme. De esta forma ninguna persona continúa el proceso, porque donde no te sientes bien haciendo lo que haces día a día, simplemente lo abandonas o lo haces mal. Uno de esos días en los que no se sentía muy bien anímicamente, Marlis entró a sus redes sociales y encontró un video mío que la llevó a motivarla y entender las técnicas del entrenamiento como debía ser. Y se dio cuenta que lo que le faltaba para lograr su objetivo era conseguir una buena orientación y capacitación en las rutinas y también en alimentación. Es más, al primer mes que yo vi que empecé a cambiar, dije, wow, para adelante. Empezó a tener una mejor relación con los carbohidratos, ya que antes para nada los consumía y hoy en día hace platillos exquisitos con estos. Disfruta al máximo agregándolos en la aplicación y así llevando un registro de lo que consume. Marlis forma parte de la gran comunidad de chicas que quieren salir adelante con su objetivo fitness, así como ella, lo que la ayuda a motivarla día a día. Porque si ellas pueden, Marlis también. En la asesoría trainer también aprendió que se puede entrenar en casa y lograr grandes resultados. Al principio sí me chocó, como digo, el cambio de entrenar en casa, pero he tenido más resultados haciéndolo que metido en un gimnasio tres horas al día todos los días. Ahora disfruta de sus rutinas en la tranquilidad de su hogar con los implementos que adquirió y ahora forman parte de su día a día. Porque si quieres lograr algo, lo haces como sea. No he visto jamás mi cuerpo como lo veo hoy día. Definitivamente no, o sea, hoy puedo ver contenta y feliz lo que quería ver y lo que voy a seguir viendo porque quiero más. Entrenando en casa y comiendo lo que más le gusta, Marlis encontró la motivación para lograr ese gran cambio en su vida. Y finalmente lo logró. Tú también puedes. Da clic en el link que se encuentra en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. E iniciemos de una con tu transformación. En Trainer somos todo un equipo que tenemos la solución para llevarte de la mano desde cero. Nos vemos dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!